¡Excelente! Pues hoy vamos a aprender a utilizar miel para el catarro. La miel nos puede ayudar a aliviar la irritación de la garganta, por ejemplo, así como la faringitis, y podemos tomarla sola con leche o diluirla en agua para hacer gárgaras. Las mieles más adecuadas para tratar catarros y resfriados son las siguientes. La miel milflores, la más comercializada formada por el néctar de varias flores en igual cantidad. La miel de eucalipto, producida por las abejas cuando chupan las flores del eucalipto, de color oscuro y sabor fuerte. La causa de que esa miel es un remedio para el catarro es su actuación antibacteriana. Además, de sus muchos componentes nutritivos, la miel contiene inhibinas, que son sustancias que le proporcionan la capacidad bacteriana y antiséptica. Existen formas de tomar la miel en situaciones de catarro. Y estas son, diluidas en leche caliente, beber normal, diluida en agua caliente, hacer gárgaras con la mezcla, y cucharadas de miel, que consiste en tragar la solución. Tras cualquiera de estos tres procesos, la miel alivia los síntomas en estas situaciones, irritación de garganta, faringitis y amigdalitis. Hay que tener en cuenta una consecuencia que puede aparecer debido a catarros o grifes, y también a alergias o afecciones de las vías respiratorias, que es la mucosidad. Además, esta suele venir acompañada de otros síntomas, como suele ser fiebre, dolor de cabeza, irritación de garganta y tos. Y bien, ahí lo tienes formas prácticas de poder utilizar la miel para el catarro. También se recomienda utilizar la miel de abeja, así que si la tienes, bueno, mezcla un poco de miel de abeja con jugo de limón, y bébelo a cucharadas, y verás cómo es que va a ir disminuyendo el catarro que tienes, porque muchas veces el catarro se produce por una baja de defensas, así que ya lo tienes. Remedios muy prácticos para hacerle frente a ese catarro. ¡Suscríbete al canal!